Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean otra vez más al canal de TEDxC En esta ocasión venimos con un nuevo video Y ya saben lo que es Road Tour Interestelar O bueno, Road Tour Interestelar Como quiera llamarse Mapas Shipsman Básicamente en la mayoría de los casos Otros no Y seguimos con esta tortura En el episodio pasado Sacamos la LMG De la Cast of LSW Si no lo vieron, les estaré dejando aquí la pestañita En la parte de arriba Se lo usé en oro Y seguimos con el simplimiento Vamos a hacer esto Vamos a dividir Esto que venías haciendo Unas LMG 4 desafíos de Para que no quede tan mal Voy a grabar ahorita El video donde saco Dos armas LMG De oro Y en la siguiente La otra va a ser LMG Y un rifle O un escopeta Creo que si Escopeta sigue Y escopeta Esto va a estar chido Pero voy a terminar Los que ya tenían Por acá saben Entonces vamos a terminar Con esto de aquí Que nos pide Bajas de penetración Dobles bajas Y sin soltar el gatillo Las bajas de penetración Van a ser un poco más complicadas de hacer No te lo voy a negar Van a ser un poco más complicadas Pero no tan difíciles Al mismo tiempo Es rápida el arma Más a veces es rápida el arma El ataque era Y caro Por eso me gusta Porque era rápido Sony shoot Vale Eh Nos vamos a ver Es Ah Valió verga Yo con un ataque Y caro Tengo Ay putas Metralladoras Es que empieza 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 Rápida Pero se detiene ¿Sabes? Me explico Se empieza a alentar Ay puta Torreta De los huevos Güey No me asistía Apareciendo Ya me están matando Pero Ah si es cierto Tengo desafíos de la semana Perdón Me acuerdo de que no he hecho Este video Son granadas Loco Qué pedo con la gente Aquí son granadas Güey Literalmente lanzó la granada Y me explotó Justo cuando la lanzó Al Mike y al Myers Es el único que siempre me encuentro Y lo primero que me hace Es dispararme contra su perigo Chupa ¿Por qué llegó nada más A Qué pedido No me hice ninguna doble Verdad Yo recuerdo Que no me acorde Yo no hice ninguna doble Que yo recuerdo No, sí, sí Hice Hice Tres Creo que tendría uno ¿De dónde podía salir Los de penetración? Los de penetración Podrían salir justamente En el mapa De la purgatorio ¿Sabes? Está ahorita de Del mapa este De Warzone ¿Sabes? Ahí podría salir Pero es muy muy cabrón Y muy complicado De sacarlo Porque Tiene que haber gente Que se muera Cerca de las partes Donde podría ser Peña de penetración Básicamente ¿Verdad? Go ship Perfecto Partidimicio de acuerdo Voy a usar la renetas Para sacar las balas Bueno Ya pasé Eso está ahí Sin elegir Pero bueno Ah, se quedó la hora Ay, esta partida de los cojones Casi lo completo Se acabó antes Se acabó antes la partida La chingada Perfecto Perfecto Nada más una kill más Y ya Intentamos hacer Bajas de penetración Que Dios mío A ver cómo está Esto de De jodido ¿Qué? ¿Cómo? Ah, por poco Hostia Ay, eso Eso es bueno Eso puede funcionar Como perforante Pero Ah, huevo Una Joder Yo intentando matar Desde tiempo Santa Aguanta la cargadora Aguanta la cargadora Ah, carajo Es que Te ve Te ve Te disparan Pero yo los intento Buscar y ver Y no los veo Ay, perro Desgraciado ¿De dónde Puta saliste? Buen Dios Ah, me agarró Recargando Pobre Ay, la puta madre Que hacen todos ahí Metidos Junten Joder Joder Van la doble R Solicito reconoce Recargar rápido, nooo, se demora un putero en recargar, a pesar de ser 75 balas, 5 de 10 tengo, 5 de f***ing 10, a ver, ya directamente me salí del, a ver, 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 la manera, un poco, entre comillas, poco factible, sería ir por acá, vale, por este lado, ahorita voy a chocar, porque alguien caiga. Ah, si lo mate, boich, si lo mate, pero, lo complicado es que esta gente no juega por estar jugando acá, simplemente por el hecho de matar y matar y matar y matar y matar y matar, sabes, no hace nada, literal, Estos son cuatro Están juntitos Si le dispara uno El otro viene enseguida De los novios al salvarle Se mueve un putero No se como le hace un delfimple Se mueve demasiado rápido Muchisimamente rápido Me acaba de dar un tiro de headshot Ok Estaba bien tocadísimo Pero tenía alas Dos placas Se quedó una bala Es que le aumentaron la cadencia La escopeteada es más rápida Ah, hijo de puta Enemigo entrando en el área Ah, bueno Ah Se aproximan suministros Verga Desarmamar Rota sin la pinche Misma existencia Pucha arma de tir Bien rota A la puta madre, la nerfearon de cierta manera, pero sigue pegando bien duro, eh. No, ya se puede. Yo creo que atraviese las balas estas cosas, güey. No sé si atravieso algo, güey. Bueno, ya lo tengo, no tocamos. No nos falta, de cierta manera, es la otra arma, el M. Ya nos queda más el último desafío de obtener dos doble bajas con el arma sin soltar el arma. Yo creo que ahora sí, ya le ponemos las balas. Los que se me van a costar. Los que se me van a costar son. Bueno, es una cosa muy difícil. Se mueven demasiado hacia abajo. Lo mataste, brother. Vamos a caer. Está mal. Vamos a 7 de 10. 8 de 10. No, ya está. Está a morir ese, boludo. Ah, caramba. Me hacen falta dos nada más. Estamos a morir. Nos pueden desparar. No. Colocando un nuevo calcador. Dame. Ahí está, joder. Ahí está el oro Creo que está el dorado Y ahora sigue Otro Digamos que con este Pues es fácil Saber que es No hay esos animales La madre Ay, pura granada No se las cojo a ti ¿Qué es mi teorita? No, no, no Ah, se quedó Focas balas Arrón, las Sos son las pasadas Está bien Hay perro, me dio el escopeta en la cara Hijo de perra madre Me hace falta la de las dobles, las operadores Me hace falta el de la... Muchísimas gracias Me hace falta otra meditación Y... ¿Qué más será? Joder, se salvaron de pura suerte, loco Me quedé sin balas, puta madre Ay, Dios santo Ay, Dios mío Y luego pensar que tengo que hacer bajas de penetración con las armas estas enforjado Dios mío Imagínate No, lo sé Ok, la acabo de desbloquear y la desbloquear Voy a batallar más con esta entonces Más con esta de... De bajas de penetración Están metidos, por favor Salgan de su escondite El que se está moviendo nada más es esa La caperucita roja es la que se está moviendo más, brudo No sé, sólo veo dos de los seis que están aquí Verga, weñacu Yo justamente me apareció en la cara Verga, weñacu Yo justamente me apareció en la cara No Ya se moviste para ahí... para adelante Aquí no me puedo cubrir nada, eh No, yo creo que... Voy a tener que jugar... A paz... De forma que... Bajo fuego Ya está confirmada Aceptivo eliminado Que no se va para la pared Mierda Ahí contó Aseguramos el campo, logramos Estoy a nada de completar el pase de batalla No mami Mapa de fosos pequeños Porque si no, no sale el desafío Bueno, lo que me falta, ¿verdad? Lo que me falta A ver... Aquí no se si hayan puntos para... para poder matar Tenemos la delantera En fin de batalla Franco tirador fuera A ver, a ver, a ver, a ver... Esa debió haber encantado Me cae sin munición, coño A ver... A ver... A ver... A ver... Veo con las termitas, loco Conche cabrón Me está haciendo por espalda Totalmente... Caramba... Subtitulado Quiero montarlo normal, quiero montarlo con esta vaina. ¿Qué putas te regresaste? ¡Hijo de tu perra madre! Me dejó ver y me siguen hasta la muerte. ¡Ahí está loco! ¡Joder! Vale, vale, ahí está. Nada más voy a hacer las kills estas que me hacen falta. Son 10 dobles bajas. ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Ay el puto este está también aquí! ¡Ahí está loco! ¡Ay hijo de tu perra madre! Me tocó por la izquierda. Y claro, cuando me acerco no existe nadie, ¿verdad? Puta madre. Es que se le vio putar a la arma. ¡Ah! La madre, justo desapareces cuando se me acaba el cargador, hijo de puta madre Madre mía, vayas a la chingada, cabrón Ay, la puta madre, pinche termita, culera Lo veo y al mismo tiempo no lo veo Ay, como me joder, cuando quiero llegarle a un güey, ese men aparece de la nada Velo, 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 velo No vamos Quedan nueve Ay, caramba Siento que este video va a estar más que recortado y va a durar como 40 minutos solo para dos armas, literalmente Veinte de una, veinte del otro Válgame la redundancia, boludo Ay, 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 ya, quiero terminar con esto del interestelar, señores Ay, caramba, me vieron Ay, este güey con el kit de conversión Ay, este güey con el kit de conversión Ya me estoy estresando, la verdad, con estos desafíos Cabrones, cabrones, desafíos, pero bueno Este... Yo creo que solo por esta ocasión Única vez por esta ocasión Voy a omitir El último arma, vale De... De esta de la... De la LMG, ¿sabes? Voy a omitirlo ¿Por qué? Se preguntarán Me piden treinta y seis Bajas, vale Treinta y seis forjados Vale Treinta y seis forjados Treinta y seis forjados De las armas De aquí Son tres Podría hacerme uno Extra Voy a hacer cuatro O de esos fusiles O de rifles de asalto, vale Y... Me... Me lo contaría, vale Entonces, por esta única ocasión Yo creo que voy a omitir Las LMG Bueno Una de las LMG Vale Y si no, pues lo haré Sin grabar Básicamente Pues está Jodido Sacar Los Disparos A través de la página Así De más Me despido Muchas gracias Adiós Un saludo Saludos ¿Vas a los escane? No 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 ¡Gracias!